Los musulmanes solo pueden consumir productos permitidos en árabe y halal por el Corán y la ley islámica, sharia. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué es halal? ¿Por qué permitido? Porque todo lo que es saludable es permitido. El cuerpo humano es un cuerpo, Dios nos dio un cuerpo sagrado, tenemos que cuidarlo. Entonces tenemos que darle todos los elementos permitidos que sean a beneficio de la salud de uno y no maltratar al cuerpo humano y ser daño. Es el concepto de todo lo que es halal. La aplicación de la normativa halal rige para todos los países islámicos, incluyendo aquellos del sueste asiático, Malasia, Indonesia, como para los mercados musulmanes de Europa, de los Estados Unidos, en todos los supermercados, líneas, áreas y restaurantes que exhibe por ley de un letrero que indica que todos los productos son halal. Productos permitidos halal. ¿Cuáles son los productos que son permitidos? De origen vegetal, verduras, frutas, frutas secas, lugumbres, cereales, etc. Y sus derribados, aceites, azúcar, colorantes, esperantes, harinas, jugos, etc. Todo es halal. De origen marino, algas, mariscos, pescados, etc. Y sus derribados, aceites, gilificantes, etc. De origen animal, animales de ribaño y aves y de coral. Sacrificados, acorde del rito islámico. Y sus derribados, aceites, grasas, etc. De origen mineral, calcio. Ahora vamos por una parte, por lo que es vegetal. Todos los vegetales de frutas, de verduras, todo es permitido. El único, un requisito, que uno necesita un certificado. O cuanto, siempre, cuando uno exporta o el producto sea enlatado. Si está en una lata, verduras por sí misma, de la chacra o de la finca, al exportador, al importador es legal. Dero si mañana vamos a exportar por ejemplo tomate o verduras. Y esto le vamos a en una lata. Entonces hay que ver cuáles son los ingredientes que entran en la lata. Agua, aceites, para que no tengas licores, o grasa, o derribados del cerdo. Porque ustedes saben que estos productos hacen daño a la salud. Si ya es el alcohol, el alcohol, ¿qué significa? No es el alcohol del alcohol, del licores. Licores sí es prohibido. Y la otra parte, todo lo que es de origen del cerdo, de su grasa o derribados, es prohibido. Porque ustedes saben que el carne del cerdo hace daño a la salud. Ahora, es de origen mineral, calcio, etc. La sal es permitido. Lácteos, crema, leche, mantequilla, suero, queso y gorda, etc. Todo es permitido, siempre cuando no tienen estos ingredientes, que es grasa de cerdo o licores. Bibidas basadas en ingredientes permitidos. Es siempre muy importante que los ingredientes sean permitidos. Huevos de aves y sus derribados, miel y vinagre. Productos especiales de origen vegetal, como enzimas, cultivos, lepteos, vitaminas, etc. Productos no permitidos. ¿Cuáles son los productos? Es completamente... No, esto siempre es halal. Es halal porque las dos partes de origen halal y de origen permitido. No tienen ni de origen cerdo ni de otro. Ahora, productos no permitidos por nada. Es el cerdo y sus derribados. Bebidas, embriagantes, vino, cerveza, etc. Todo lo que daña al cerebro, se dicen, si tomas, no manejas. Entonces, también, si estos productos dañan a la salud, no es permitido. Todo lo que es licores, hacen daño a la salud. Sangre y derribados. Claro, el sangre es prohibido. ¿Por qué? Porque en el sangre hay las enfermedades. Cuando uno se va al médico, primero le sacan un análisis de sangre. Y con este análisis se ve que tiene enfermedad. Entonces, el sangre es prohibido porque tiene unos animales que tienen enfermedades. Entonces, es prohibido todo el sangre para tener más saludable. Al consumir el sangre, todo es prohibido porque tiene gérmenes o tiene enfermedades. Sustancias, también, como tenemos que repetir, porque hace daño a la salud. Ahora, el sacrificio halal. ¿Cómo se puede sacrificar halal para los aves y para los reyes? El sacrificio de un animal en el Islam consiste en durogarlo para que pueda eliminar toda la sangre. Entonces, al sacrificar, dejar el animal para que temble, y al temblar está botando todo lo que es sangre. Pero también, antes de sacrificar un animal, también el animal se siente. No se puede sacrificar dos animales al mismo tiempo. Dos reyes o dos carneros, uno adelante del otro, porque sufren también. Entonces, no, tiene que ser individual y separado, y tiene que darle también agua antes que sacrificarla, para que tenga tranquilidad y no sacrificar uno adelante del otro, porque siempre sufren, hasta los animales sufren. Entonces, también hay que utilizar un cuchillo bien filudo para que no sufra el animal cuando sacrificarlo. El momento de sacrificar, el musulman debe decir en el nombre de Dios, porque a Dios nos permitió sacrificar a este animal. Entonces, hay que decir siempre, bismillah, en el nombre de Dios, porque a Dios nos ordenó y nos dio permiso para sacrificar a este animal para servir para el consumo humano. El almacenamiento y transporte y venta y distribución de los alimentos halal, todos los alimentos halal que son almacenados, transportados, vendidos y o servidos, servidos, deberían ser categorizados y etiquetados con sellos halal, para que el comprador, el consumador, sabe lo que está comprando y lo que va a consumir. Sí, porque el momento, el momento que emitir un certificado halal, nosotros tenemos que hacer una inspección, hacer la inspección y ahí tenemos que ver todas las condiciones de la… Si es canal de la Aves o de Ries o si es una industria, tenemos que revisarla, revisar, ver que es todo de halal según los acuerdos y de ahí dar un certificado, el certificado hay un sello que dice halal en árabe y en español o inglés, todo el comprador lo puede utilizar, está en sus etiquetas, un enlatado. También el transporte, también cuando queremos transportar una carne, por ejemplo, halal, en el mismo tiempo no podemos transportar una carne, un cerdo, porque siempre hay contaminación, entonces para tener más seguridad no se pueden juntar los dos animales en el mismo embarque. Todos los productos de halal deben ser embacados, los materiales de embacamiento deberían ser halal también, por ejemplo, unos cartones o vidrio, y estos cartones o vidrio también tienen que ser en una forma muy limpia, higiene y también no tienen, por ejemplo, si vamos a exportar unas latas, estas latas no deben tener algo de lucores o también de unas grasas, tienen que ser bien limpias. Estas siempre tienen que tener certificado sanitario para todos los embacos que tenemos que equipar y exportar. Ahora, certificado halal, en nuestro país, nosotros acá, la Ciudad Islámica del Perú, es la única institución acreditada y encargada de brindar el certificado halal. Para todos los productos, nosotros damos las facilidades, la orientación y la forma como hay que impactar, como exportar y podemos ayudar también en buscar unos mercados. En caso de que alguien nos consulte, ya tenemos, por ejemplo, una cartera de ustedes, y le podemos dar los datos a los compradores. Por ejemplo, se puede hacer certificado halal para servicios de hoteles, restaurantes, siempre cuando los restaurantes quieren dar una comida halal, aquí se ve la forma como cocina y la limpieza que tienen para que salga más saludable, sea en un hotel o sea en un restaurante, y sea en un servicio de comidas. productos, alimentos permitidos de origen animal, alimentos manufacturados, bebidas, permitidas, aditivas, alimentos, nutrientes y medicamentos, abarrotes, conservas y gasolina, gulosinas y cosméticos, está todo también, se puede dar los certificados. Ahora, dice cómo obtener el certificado halal, contactar con la acción islámica del Perú, presentar un informe completo del producto, a certificar para analizar la composición, el proceso de elaboración, embarque y traslado. Entonces, aparte de revisar la empresa y darle el certificado, en el momento que exportan en el embarque también, hay que ver la factura y la fecha de salida, y también ver el container que está saliendo en perfectas condiciones saludables. En caso de ser un servicio, el informe deberá contener una explicación detallada de la actividad, espacios y capacitación del personal. Se recomienda que el informe incluye certificados del ISO, como hay acá agencias en el Perú que certifican los productos, también es necesario obtener reconocimientos, garantías de calidad, registros y licencias que permiten el funcionamiento de la planta, hay que tener todos los requisitos, todas las licencias legales del municipio. Si verá a cabo una visita a la fábrica donde se elaboran los productos o al establecimiento donde se brinda el servicio, van a constatar lo presentado en el informe. Tiene aquí visita. Ustedes pueden mandar todo ese informe a nosotros, nosotros tenemos que ir a visitar la empresa para certificar si todo está cumplido por los requisitos. La Oción Islámica del Perú brindará recomendaciones y sugerencias para que el producto o servicio pueda alcanzar el certificado halal. Entonces, nosotros al recibir los documentos, si hay falta, nosotros podemos recomendar qué hacer para tener este certificado. Falta, por ejemplo, cómo se puede sacrificar un res, tenemos que orientar. Falta, por ejemplo, queremos exportar sardinas unlatadas, tenemos que darle toda la orientación necesaria para que tenga su producto la forma más correcta de exportación. El comprador también tiene las facilidades de vender a sus clientes y no tener problemas con el comprador y el vendedor. Ahora, datos comerciales. El mercado árabe. El mercado árabe es uno de los mayores y más promisorios del mundo en el sector alimentos, ya que no poseen una producción capaz de satisfacer su consumo. El mercado del mundo árabe es un mercado consumidor, ya que es un mercado consumidor y también, no es los árabes nomás, también los musulmanes. Hay musulmanes en todo el mundo. Hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo. Musulmanes árabes hay 300 millones. Pero hay Afganistán, Pakistán, Estados Unidos, en el Perú, en Chile, en Europa. Hay muchos musulmanes en el mundo y la mayoría exigen halal porque es más saludable. Los países árabes son los importadores netos de cereales más grandes del mundo. En 2010, sus importaciones alcanzaron alrededor de 66 millones de toneladas métricas. Es un mercado consumidor. Porque la agricultura es muy poca allá. Entonces, siempre necesitan, y aparte, que la diferencia de clima. Por ejemplo, allá tenemos enero, febrero, marzo, es invierno. Mientras en Sudamérica es virano. Entonces, todos los productos de virano se pueden vender en el tiempo, en el momento que es allá, invierno, que no tienen estos productos. Entonces, nos conviene muy en el Perú, Brasil, Argentina, tener este mercado a la mano. Ahora, Brasil vende mucho, hace años. Chile también, Argentina. Ahora, en el Perú, están ingresando poco a poco porque el cliente necesita estar confiado que voy a pedir de una empresa, como nosotros acá, todos los empresarios, para cambiar mi proveedor, tengo que estar seguro que el otro me va a cumplir conmigo. No puedo dejar mis clientes sin productos. Entonces, si estoy seguro que voy a cumplir, voy a comprar. Entonces, lo importante para exportar, tienen unos requisitos. Tener cantidad, calidad y fecha de entrega correcta. No jugar con la fecha. Porque allá tienen invierno, invierno, verano, verano, durante el año. Ahora, tendencias importadoras, tendencia importadora de países árabes. Entre los productos más importados, se destacan los granos y cereales, lácteos, carnes, grasas, aceite y azúcar. Los alimentos procesados también presentan una considerable demanda. Pero la participación de América Latina aún es baja debido al desarrollo de los países árabes. También se han presentado oportunidades en los siguientes rubros. Ahora, por ejemplo, el Perú. Entró el Perú al mercado árabe, aunque sea poco, por cuanto tenemos el de la ASPA, el Congreso de los Presidentes y Reyes del mundo árabe con los presidentes de Sudamérica. Ahí también llegaron industriales y comerciantes y han visto que lo que tiene el Perú, que otros países no lo tienen. Y están tratando de entrar con más fuerza día a día o mes a mes por estar seguro que los desenvolvedores que van a cumplir con ellos. Es un requisito muy importante. Servicios de arquitectura. Ahora ellos también allá necesitan mano de obra y técnicos y arquitectos. madera y celosas. La madera también muy importante. Acá hay mucha madera, allá le falta, porque hay mucha construcción. Y quienes vienen, vienen de carreteras y exhibición. Vivos. Jugadores, hasta jugadores de fútbol también. Hay mercado muy importante también allá en los países árabes. Y también están en la mera del mundial, que va a ser en Qatar. Y allá por cerca de los Emirates Árabes. Entonces también están buscando buenos jugadores. Entonces el mercado es amplio. Tiene que uno tener nada más la forma y la manera como entrar. Pero hay mercado consumidor, hay mercado consumidor, hay mercado que no tiene crisis. Todos los bancos en mayor parte del mundo que hablaron. En el mundo árabe ni un banco. Porque allá tienen un sistema de control y a cuidar los clientes y los ahorristas. Entonces hay que preparar para exportar.